El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Mérida exhortó a los comercios a mantener a la vista la lista de precios, pues el no cumplir con esta disposición podría generar costosas multas. El artículo quinto del reglamento de la Ley Federal de Patricio al Consumidor te marca que puedes tú acreditar los precios al consumidor a través de cualquier tipo de medios, siempre y cuando estén a la vista y a disposición del consumidor. En el tema de los restaurantes se utilizan los menús, que los menús deben de tener los precios en montos totales, ya con el IVA incluido, no deben de tener una propina o una gratificación incluida, esto es opcional totalmente al consumidor. Sin embargo, el entrevistado señaló que de no tener los precios a la vista, los consumidores pueden solicitar la lista de precios las cuales deben ser proporcionadas. El consumidor puede solicitar también el menú o la información y estos deben de tenerlo a la mano. De no tenerlo, sí aplicamos medidas preventivas como lo que es la suspensión comercial del servicio y se aplican sanciones posteriormente, con sanciones que van desde los 500 pesos hasta el millón y medio. Son cuatro los aspectos que la Profeco toma en cuenta para aplicar este tipo de sanciones, según explicó el funcionario. Cuatro criterios con los que se establecen las sanciones, que es la intencionalidad, el perjuicio al consumidor o a la sociedad en general, el monto económico y si hay reincidencia. Con esos cuatro criterios aplicamos nosotros las sanciones en base a estos márgenes que nos dan el artículo correspondiente. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia del IPAD, Notivisión.